Un día a la vez es nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje. Tienes siete pasos, siete momentos en los que aprendemos. Hoy te voy a hablar del paso uno, dar motivos. Consiste en despertar el interés, conectar a los estudiantes con el conocimiento y mundo real, dentro de un contexto que les llame la atención y desarrolle todos sus sentidos. Un momento que les permita a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria escuchar, sentir, pensar para qué sirve cada aprendizaje y conocimiento y cómo se lo usa y se aplica en diferentes contextos fuera del aula. En este caso, hemos elegido partir de una experiencia concreta. Prepárate para descubrir una metodología de aprendizaje, que no solo educa mentes, sino que también nutre corazones y espíritus. Preserva la magia y la conciencia, aprende a la ciencia y la tecnología, pero sobre todo, entrena la empatía humana. Fígurate un mundo donde cada zumbido delicado de un colibrí es un eco de armonía entre el ser humano y la naturaleza, donde cada acción es un recordatorio de nuestro compromiso compartido para proteger nuestro entorno. Hoy, te invito al inicio de un viaje más allá de un aula tradicional, hacia un reino donde el aprendizaje cobra vida, en formas que desafía lo convencional. En esta ocasión, hemos equipado dos escenarios. Un mundo ideal, en contraste con otro mundo en el que la ambición y la falta de amor y cuidado predomina. Un mundo ideal, en el que nuestros estudiantes se convierten en los guardianes apasionados de esta maravillosa creación, la naturaleza. ¿Cómo crees que te sentirías en estos escenarios opuestos? ¿Quieres averiguarlo? ¿Te unes a nosotros? ¿Por qué no? No, no! ¿Por qué no te coñeces todos los árboles? ¿Animales o ve las árboles? ¿Podrán las coñeces? ¿Podrán las coñeces? Think about what you're doing. Animals need the forest to live. Stop! 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 Stop cutting down all the trees. Alright, kids, what did you guys see? Did you like what you saw? No. Was that a happy or a sad place? Sad. Holly, tell me. And we can remember not to touch the house of animals. I feel sad and angry because I don't like cutting the trees. That's a bad decision. We can pick a leader in the park and forest. Children united can achieve great things or changes. We want to protect nature. Together, we can make this world a better place. We want to be excited. How will you meet? How will you help us? How? CC por Antarctica Films Argentina